A veces me cuesta mucho cuando voy a los medios de comunicación y me piden un tema que se pueda oír en los medios, porque sinceramente cuando los escribí no concebí que iba a estar en los medios. Entonces, eso por una parte es bueno porque tenía esa libertad de no pensar que esto va a sonar en algún lado, en otro lado, entonces no me preocupaba por decir alguna mala palabra o por tocar un tema polémico, un tema delicado. Ahora es cierto que voy a tratar de mantener esa esencia, eso que me dio a conocer y a la vez poder sonar las canciones en los medios sin que tenga que censurarlas. Hay una entrevista que fue la última que hizo Cancerbero antes de aquel hecho en el cual perdió la vida, que cuando uno va a ver ese tipo de contenidos, uno procura encontrar algo esperanzador dentro de la desgracia, como una luz. Pero yo no sé si siendo uno muy, no sé, como pesimista, pero lo que yo vi ahí no me gustó fue el augurio de un Cancerbero que iba a cambiar la nota cuando él habla de que tiene que ser más, claro, no quedó explícito. Él no dijo yo voy a cambiar drásticamente mi forma de hacer música, de componer, para hacerlo más amplio, procurando que llegue a un público más allá. O sea, él no fue explícito. Él simplemente dijo que él había comprendido como que tenía que procurar para quizás abarcar más. Ahora, yo digo en particular, a mí me da, basado en otros casos, que cuando un artista lleva una línea muy peculiar y de repente te salta a ti con que él ha entendido tal cosa, ese artista siempre termina cayendo en el canon de lo pop en todos los sentidos. En la letra, en la estructura, en el color de la música, entiéndase la mezcla. O sea, termina cayendo totalmente en la industria pop. Y espero que no me malinterpreten con esto. Está absorbido por ese hoyo negro gigantísimo. Pero para mí hubiera sido algo, algo de muy mal agrado ver a un Cancerbero transformado, a un Cancerbero encrustado en la industria pop. Esa última entrevista de Cancerbero, ese era el punto que yo no quería llegar. Pero bueno, ese Cancerbero que, o sea, eso hubiera sido algo atroz, señores. Entonces, ver un Cancerbero vendido. Vendido o no, yo no sé, un Cancerbero, una versión pop de Cancerbero. O sea, la narrativa que está tejiendo a Neudis, no, la narrativa que está tejiendo a Neudis, con preocupación, es que Cancerbero iba a sucumbir al pop. Eso es. Mira, la entrevista yo la veo en una tesitura un poco diferente a ti. Porque si bien es cierto que él habla de que su próximo álbum, porque ya él había crecido, porque él dice, bueno, mira, yo empecé haciendo álbumes de descarga, o sea, álbumes así, pequeños, y se lo mostraba gratis a la gente. Y el último álbum que él tenía hasta ese entonces había tenido más de 150 mil descargas en su site. Él dice, diablo, en esa misma entrevista dijo, me arrepiento de no haberla vendido a un dólar, por ejemplo. O sea, él estaba consciente de que ya había crecido y de que decía, bueno, ¿qué es lo que me espera? Tú te entiendes. Él tenía la duda. Él no estaba convencido de que iba a ser pop, que iba a ser más masivo. Pero él tenía esa duda, porque él sentía el peso, la presión del crecimiento como artista. O sea, ya él era importante. Bueno, tan importante que aquí dilucidamos ese listado de la revista. No quería desaprovechar, dejar de crecer o decepcionar. Claro, no. Y dilucidamos que, bueno, el número uno, el rapero número uno, según la Rolling Stone, que no es poca cosa. Sí. Del rap en español. O sea, no estamos hablando siquiera de Latinoamérica, estamos hablando de Iberoamérica. Incluyendo. Y el lápiz, el lápiz. Esa gente de la Rolling Stone. Muy bien. Original Juan. Y les recuerdo que el mexicano está en el lugar 17. Muy bien. Muy bueno también, mexicano. Y aquí un saludo, un abrazo, porque hay que poner a por el dominicano, ¿verdad? A Original Juan. Y René está por encima del lápiz. Pero, ¿y tú quieres que el lápiz esté por encima de René? No distraigan la... Pero, no distraigamos el asunto. Seguimos con Can Cerbero. Estamos hablando de Can Cerbero. Yo creo que Can Cerbero, en esa entrevista, como bien dice Neudis, para mí eso fue lo más importante. Él mostró su duda. Quizás tenía una lucha interna muy fuerte por ese Can Cerbero que se dio a conocer, ese Can Cerbero genial, y ese paso que inevitablemente lo iba a llevar al pop. ¿Cómo él iba a lidiar con eso? Es algo que uno no puede, lamentablemente... Predecir, pero ahí tenemos referencias. Porque no está con nosotros. Tenemos referencias. Por ejemplo, en el caso de Metallica. Sí, señor. Empezó durísimo, agresivo, como empezó Can Cerbero. Y luego hicieron Joseph for All. Muchos fans se fueron. ¿Con Justice for All? Sí, muchos fans se fueron con Justice for All. No estaban preparados para esa edición. Era un álbum pesadísimo, pesado, pero sofisticado a la vez. No estaban preparados para ese bajón de nota, ¿no? Para ese espacio de reflexión. Sí, un trash progresivo. No estaban preparados para eso. Luego, la herejía total. El álbum negro. Pop. Lo más comercial que ha tenido Metallica. Dijeron, bueno, ya esto no es Heavy Metal. Bruce Dickinson dice que es una obra maestra ese álbum. Muy bien. Yo pienso que Can Cerbero iba a ser su álbum negro. Después de esta reflexión que él cae y dice, bueno, esto está masivo. Tengo presión de gente que me está invirtiendo dinero. Lo de empresarios que dicen, mira, espérate, queda ese paso. Hay que echarle agua a esto. Y yo creo que, con todos los que escuchamos en Can Cerbero anteriormente. Tenía la madera para hacerlo. Tenía la madera para lidiar con eso y hacer un álbum comercial como el álbum negro de Metallica. Totalmente. Que iba a tener el discurso inicial con fans como a Neudi. Lo iba a tener. Y que se iban a ir muchos de esos fans. Lo iba a tener ahora. Iba a crecer inmensamente. Y luego esos mismos fans iban a regresar y iban a decir, oye, es un álbum de culto. La madera, pero no sé si el carácter, Maracayo. Porque, oye, ¿qué pasa? Metallica tiene a dos dictadores. Y sobre todo a uno, que es el baterista, Lars Ulrich, que quería la fama. ¿Están entendiendo eso? Lars Ulrich siempre ha querido la fama. Y está muy claro. Irónico. Porque que el baterista quiera la fama, sabiéndose él, que yo imagino que Carlos sabe, que él no es un gran baterista. No, no. Él quería la fama y él quería a Metallica como la banda del género más importante de la historia. Él lo tenía desde el día uno. Por eso Metallica sonaba diferente a los demás. Por eso Metallica no sonaba como Exodus, por ejemplo. Y era de la misma área de San Francisco. No, no. Metallica sonaba diferente. Tenía mezclas diferentes. Tenía influencia del rock progresivo nórdico. Tenía influencia de todo tipo. Esa era clave. La influencia musical de Lars Ulrich. La influencia musical. Lo tenía Cancervero, sin duda alguna. Cancervero tenía el talento para ser masivo. Yo lo que no sé es si él tenía ese carácter, te repito. Porque para eso hay que tener, yo digo siempre, siempre digo hay que tener escamas. Sí. Ahora. Hay que tener, tiene que resbalarte las cosas. Tiene que estar preparado para la crítica. De expertos y de fans. Lo más curioso que yo pude ver en esta entrevista es ver a un, a este artista. Que se llama la última entrevista de Cancervero. Sí. Millones de reproducciones. Ver a este artista, verlo tan asustado. O sea, está en un escenario que desconoce. Está tímido. Pero ya él ahí, era un gran artista, reconocido en todos esos países donde hizo esa gira. Incluso aquí en la República Dominicana, reconocido. Y él también, él no estaba totalmente consciente de eso. Porque en Venezuela, el rap en ese entonces, no sé ahora, pero en ese entonces era un producto muy pequeño. Muy pequeño. Y en la entrevista él lo fue explicando, cómo se fue, cómo fue comenzando. Exacto. Una entrevista de siete minutos y pico, pero creo que muy sustanciosa. Entonces vemos ahí, cualquiera que no conociera a Cancervero, lo que está viendo ahí es un artista que está pensando y que tiene su primera oportunidad frente a las cámaras y que va a promocionar su primer sencillo. Es lo que vemos en cómo él se comporta. Y es increíble que esto, que él no estaba, tú dices que estaba, él estaba empezando a ser consciente de eso. Los que estaban detrás de él, sí, sus empresarios que le pagaron la gira. Dijeron, no, pero este pana. No, este pana es brillante, pero yo creo que quizá tenía esa ingenuidad que lo hizo ser grande. Recuerda cuando vino a República Dominicana, recuerda cómo lo conocimos, ¿no? Trabajamos en la nota diferente. Yo estaba en el departamento de producción y él iba a grabar una entrevista, no recuerdo en qué programa. Abre la puerta y dice, mira, ¿dónde está? ¿Esta es la nota? ¿Esta es la emisora? Y yo, sí. Empezamos a hablar normal, señores, como cualquiera. Y me dice, ah, mira, yo soy rapero. Y yo, ¿rapero? Sí. Y noto que lo acepto a extranjero. ¿Y cómo tú te llamas, Cancero? Y yo, ¿qué? Foto de una vez. Foto de una vez, pues yo no sabía con quién estaba. Y así de humilde él era. Yo pienso que perdimos a un gran artista. Pienso que perdimos a una figura trascendental. Y al igual que tú, yo creo que sí, que él podía artísticamente hacerlo. Pero tengo serias dudas en cuanto al carácter. No sé si él podía lidiar con lo negativo que viene automáticamente con la masificación. Eso no lo tengo claro. Bueno, hay una frase que se la tomó de Juan Carlos Simón cuando plantea que nacemos únicos y morimos copia. Cuando tú te masificas, es necesario precisamente... Juan Carlos Simón dice eso. Sí. Pero mira, es una reflexión muy cercana del famoso ensayo de Walter Benjamin. ¿Cómo se llama? La era de la reproductibilidad. Y me parece irónico que Juan Carlos Simón se acerque a conclusiones como las de Walter Benjamin. Cuando se da la masificación, tú pierdes en ese proceso parte de tu peculiaridad. En República Dominicana pasó en su momento con Vaqueró. O sea, mucha gente no conoce la etapa de cuando Vaqueró venía subiendo, que era un rapero hasta cierto punto underground, con Radical Sonora. El acento que tenía Vaqueró con ese asunto, como ese tumbao de medio co-collo. Eso lo hacía sonar de una manera única, especial. Entonces, ese proceso de masificación de Vaqueró, o sea, yo lo recuerdo perfectamente porque yo digo, Vaqueró, este tipo suena único, este tipo suena especial, este tipo suena diferente. ¡Wow! ¡Qué estilo! ¡Qué tumbao! ¡Qué fraseo! Bueno, pues, inmediatamente Vaqueró se masificó, perdió eso. Yo no sé qué se dio primero. Yo no sé si fue que él se pegó y le dijeron, bájale. Oye, yo no sé si fue que le dijeron, loco, para tú pegarte, para tú llegarte, tú vas a tener que tumbar ese ceseo, tumbar esa vaina, viejo. Entonces, le pusieron el acento, lo más neutro posible. Pero el Vaqueró que uno comenzó a escuchar en Radical Sonora, era una vaina, man. ¿Radical Sonora? Perdón, con rap sonora. Ah, rap sonora, porque eso es Humbley. Sí, 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 me cableé. Radical, rap sonora con androide y con Villano San, eso era una vaina. O sea, ahora, la masificación mató eso totalmente, lo aniquiló. Son dos artistas diferentes. Incluso el mismo Alfa, ahora que recuerdo, si ustedes escuchan al Alfa cuando rapeaba al inicio, era un asunto totalmente que tú te dices que este es el Alfa. También el Alfa tenía un estilo radicalmente distinto de rapear. También, no es que te diga que sea bueno, que sea malo, no, no, no. Sino que era muy, pero muy distinto. Habría que ver, sería interesante escucharse a estos artistas cuando se masifican. Porque, por ejemplo, no creo que podamos aplicar lo mismo en el caso de Bruce Dickinson con Iron Maiden. Para mí, él siempre ha sido el mismo. Las distintas variaciones que él hace, las hacía desde el inicio, si a eso vamos. O sea, pero los cocineros, por ejemplo, o los restaurantes. Cuando tú tienes un restaurante éxito que se replica a través de la franquicia, inmediatamente se va al sabor. O sea, el sabor especial se va a pique. Pasó con Barrapayán, por ejemplo, en un caso. O sea, inmediatamente Barrapayán puso uno aquí, puso uno allí, etcétera. O sea, ya, por ahí mismo se fue. Claro, se va y comienza por algo, por el personal. O sea, el personal que estaba en Barrapayán, en lo original, tenía un sistema. Y eso los hacía únicos, ¿no? Tenía un sistema de trabajo y eso los hacía diferentes. Ya cuando tú masificas algo, eso pasa. Los restaurantes que tienen las cinco estrellas, por ejemplo, las estrellas Michelin, las tres estrellas, cuatro, qué sé yo, son únicos. Es un restaurante. Y usted se mata por ir a ese restaurante y paga lo que sea por lograr una reserva ahí. Eso es así. Pero nada, a mí me, a mí, la verdad que cada vez uno extraña a gente, talento, y más en Latinoamérica, que no es abundante así, como el que tenía el señor Cancelero. Y el mensaje que queda de que la Rolling Stone, en un listado que ha sido consensuado por todos los consumidores de rap, y el gran consenso es que está bien el listado. Que los listados siempre son polémicos. Pero en este tiene la gran aprobación de gente experta en este asunto. Y que todos coincidan de que Cancelero quede número uno, un artista que ya no está con nosotros. Y no solamente, y no es que no esté con nosotros, es que fue un artista que duró poco tiempo en escena. Es una especie como de Jimi Hendry, de la brevedad de Jimi Hendry, pero el impacto fue tan grande, que se merece el puesto número uno por encima de gente que tiene años trabajando. Por ejemplo, el propio René, tiene muchos años trabajando y que ha sido... Y tuvo una carrera, a ese momento tiene una carrera más larga, más longeva que la del mismo Cancelero. Y es el rapero más... Y es el rapero más... KCO, exacto. KCO, exactamente. Pero quiero... En el segundo lugar, KCO. Deteniéndome en René, porque pienso que es el rapero más reconocido de esa lista. De esa lista es el rapero más reconocido a nivel mundial, obviamente. Y el que otros artistas de otros géneros... Quieren grabar, con el que quieren grabar. Han grabado con él, ¿no? Pero que no sea él el número uno. Y que, por ejemplo, Rubén Blay, quizás, tal vez, nunca llegó a conocer el nombre de Cancelero. Digo yo, no sé, por decir algo. Pero que sea Cancelero, que esté el número uno, da un mensaje a estos jóvenes artistas de que trabajando en tu casa y no traicionando tu propio criterio por ser en ese momento masivo y escribiendo para ti y para que el que conecte contigo conecte, muy bien, se puede también. Se puede lograr. Pero la excepción solamente confirma la regla, no hace regla. O sea, la inmensa... Lo que te digo con esto es que la ruta comercial de la música es más expedita que esa que hizo Cancelero. Cancelero es una excepción con talento innato. Pero si tú buscas el resto del listado, son gente que han trabajado muchísimo y que se han comercializado muchísimo para lograr éxito. Que si no lo hubiesen hecho y se limiten a los de Cancelero, quizás no estuvieran en la lista. A Cancelero la naturaleza humana le dio todo. Porque ahora que tú mencionas eso, tenemos que sumar otra cosa. Tenía carisma. También. Tenía carisma. Tenía mucho carisma. Y tú sabes que finalmente, fuera del listado de Rolling Stone, yo creo que hablar de Cancelero, que un adepto al metal, como el señor José Maracayo, que yo, que no soy necesariamente el más seguidor del rap, esté hablando de eso. A Neudi no, porque a Neudi lo conoce mucho más que yo, el género del hip hop, y sobre todo en español. Estemos hablando de eso. Quiere decir que el hip hop es una escultura. Primero escultura y segundo el rap es música. ¿Lo digo por qué? Porque hay un site importante que lo conocen mucho los expertos, se llama Discogs. Y también lanzó un listado de los mejores 25 álbumes de todos los tiempos. El uno es Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pero el dos es Low End Theory de la banda de rap a Tribe Called Quest. Y el tres, si mal no recuerdo, es Il Maric de Nas, otro rapero. O sea, que el rap es música. Para el que dice que no, no, el rap es música. Y el beat, que es su unidad máxima de expresión, rítmica, es música también. Usarla con inteligencia, apropiarse de ella, también es arte. Entonces, La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Aneu Di Santos, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!